El Agberpacungen AG, una empresa suiza de orientación internacional. Producimos bolsas y rollos de envase estampados de alta calidad. Disponemos de oficinas de ventas en toda Europa y el 80% de nuestra mercancía es destinada a la exportación. La comunicación es la base para una buena cooperación. El asesoramiento personal es muy importante para nosotros. Nos definimos como socios de nuestros clientes y sabemos lo que esperan de nosotros. Damos mucha importancia a una rápida respuesta y cortos plazos de entrega. Por ello, su pedido se procesará de inmediato. Sabemos que es imprescindible trabajar siempre con tecnología punta. Es por eso que invertimos continuadamente en nueva maquinaria y tecnología. Mantenemos, por ejemplo, el almacén de endurecimiento más grande de Europa, lo que nos permite acortar el tiempo de endurecimiento. Como empresa suiza, damos especial importancia a una alta calidad. Aseguramos esa calidad mediante un control continuo de nuestros productos. Los envases flexibles son nuestra pasión y nos inspiran a probar métodos de ensayo poco comunes. Cuando otros se rinden, nosotros no hemos hecho nada más que empezar. ¿Tiene una idea para el envase de un producto pero no sabe si es viable? Nuestro equipo de innovación está dispuesto a ayudarle a comprobar la viabilidad de su idea y a realizarla de manera rentable. Elag le ofrece servicios que van más allá de la entrega de las bolsas. En caso de preguntas acerca del proceso de envasado, concertamos con mucho gusto una visita de nuestros especialistas a sus instalaciones y, si lo desea, le ayudamos a optimizar sus procesos de envasado existentes para aumentar el rendimiento de sus máquinas y minimizar los desperdicios. Elag organiza también el transporte de su mercancía a cualquier lugar. Elag. Estamos a su entera disposición. Elag Flexibles.